Para ese almuerzo del domingo, nada mejor que la receta de hoy, un delicioso chicharrón de cerdo en salsa roja al epazote. Además la receta, uuuh, re fácil, una de las recetas típicas clásicas de la cocina mexicana que no puede faltar. Vamos a hacerla junto, yo soy Pepe Membrilla, bienvenido, agarra tu sartén y domina tu cocina. En México, el chicharrón de cerdo es esta fritura, está hecha de la piel del cerdo la cual se fríe, obteniendo esta textura rígida pero crocante y se come de diversas formas, es muy firme mira. Vamos a hacer el sofrito o salsa, con un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, dos chiles de árbol y cuatro serranos y seis o siete jitomates saladet o guaje. Este platillo reclama de por sí un sabor a carboncito, a asado, a tatemado, por lo que vamos a colocar sobre un comal caliente todos estos ingredientes, a fin de que se hacen aquí lentamente, provocando sus sabores y sus olores, mezclándolos con el tostado o asado que les va a dar el comal. No en todos los platillos con jitomate se debe tatemar este, o asar, solo en aquellos que su sabor final debe aportar a tu paladar ese acento de sabor a asado, a quemadito, que dará fuerza a tu platillo, como salsas o fritos picantes, va muy bien. Pero por ejemplo, en un bacalao a la viscaína que también usa jitomate, pues no vamos a asar los jitomates porque el platillo no lo reclama. Hay que estar moviendo muy bien todos estos deliciosos ingredientes para que nos queden bien parejitos. Sacamos en primer lugar los chiles de árbol y los dientes de ajo, ya que son los más propensos a quemarse y podrían amargar nuestro platillo y eso no lo queremos. Sin descuidar nuestros demás ingredientes que más o menos estarán aquí unos 15 minutos a fuego medio alto. Mira que bien lucen. Los jitomates ya se están cociendo por dentro y por fuera ya se han tostado. Así que los vamos a sacar del comal para llevarlos a la licuadora y preparar nuestro delicioso sofrito. Para lo cual los voy a trocear un poco. Aunque ya están suaves, esto facilita aún más el proceso. Les retiro el rabito a los jitomates y van al vaso de la licuadora. El cuarto de cebolla también lo troceo. Le quito el rabito este y van a acompañar a los jitomates. Y también a estos chilitos ya bien asaditos les vamos a retirar el rabito antes de meterlos al vaso de la licuadora. No olvidemos los chiles de árbol. Los dos dientes de ajo. Y voy a agregar un chorrito de agua para facilitar la molienda. Y todo listo para preparar y reservar nuestra deliciosa salsa roja para el chicharrón. Tengo por acá tres papas pequeñas. Las cuales las voy a trocear en pedazos de regular tamaño. No sin antes retirarles la cáscara. Yo me apoyo de un pelapapas. La cantidad de papas es al gusto. Puede ser una grande o dos medianas. Las papas en este platillo son una excelente mancuerna. Lo que sí no las piques en cubitos pequeños. En este caso van mejor los trozos medianos. Y ahora sí, agarra tu sartén. Y agrégale un poquito de aceite vegetal. Y toda vez que tome temperatura vamos a colocar aquí nuestras papas. De manera que se van a sofreír un poco. No intento coserlas del todo aquí. Sino solamente dorarlas un poquito y suavizarlas. Terminarán de coserse en la salsa. Así que aquí las dejaremos unos 15 minutos más o menos. En tanto, en una cacerola grande vamos a agregar dos cucharadas de aceite vegetal. Y toda vez que tome temperatura reducimos el fuego y con cuidado agregamos nuestro sofrito. Y ahora sí, vamos a agregar un poco de agua. Movemos muy bien para agregar un poco de agua. Vuelvo a integrar. Y voy a sazonar con una cucharada de consomé de pollo en polvo. Integramos de nuevo. Y el toque de sabor, un abundante ramo de epazote. Este marcará la diferencia en sabor. Y dejamos cocinar esto. En tanto, nuestras papas ya están en un punto medio de cocimiento. Apagamos el fuego y la reservamos. Al chicharrón, lo vamos a trocear en cachos no tan pequeños. Sino solamente para que quepan en la cacerola. Así que los vamos partiendo de esta forma. Y más o menos de este tamaño. Y vamos a pasar para acá. Y es momento de rectificar sazón. Y considero que le hace falta un poco de sal. Así que agrego una cucharada. Recuerda que esto es al gusto de cada quien. Y dado que se ha consumido un poco el caldillo. Agrego un chorrito de agua más. Recuerda que el chicharrón va a absorber caldillo. Integro de nueva cuenta. Y déjame decirte que el aroma que despide el epazote. Es realmente delicioso. Y eso que aún no agregamos al protagonista. Lo cual voy a hacer 5 minutos después de que sazone con sal. Primero van las papas para que se terminen de suavizar. Y después los trozos de chicharrón. Aparentemente es mucho. Pero recuerda que pronto va a suavizarse. Así que si de momento no caben todos los trozos. Como en este caso. Vamos a tapar la olla con los que quepan. Y en poco tiempo. Se van a remojar los trozos. Y entonces habrá espacio para agregar el resto. Dos minutos más tarde. Mira. El chicharrón ya se humedeció. Y ya es suave. Lo cual permite que agreguemos el resto de los trozos. Recuerda usar una cacerola o una cazuela grande. Diez minutos después. Mira que tal va esta delicia. Ya me lo imagino sobre una tortilla de maíz recién hechecita. Y el aroma del chicharrón es delicioso. Voy a rectificar sazón. Mmm. Está en su punto. No le falta ni le sobra nada. Lo vamos a dejar aquí dar el último hervor. Y diez minutos después. Ya se han integrado perfectamente los sabores. Y esto es una verdadera delicia. Así que me voy a servir un plato de este delicioso chicharrón en salsa roja alepasote. Que promete tener un sabor a México único. Ideal para el almuerzo de fin de semana. No olvides agregar papas. Y caldillo. ¡Qué delicia! Deliciosa y fácil esta receta de la cocina típica mexicana. No puede faltar en nuestro recetario. Además disfrutarla con ese toque de epazote. Sabe estupendo. Y si tú la quieres más picosita. Pues le agregas otro chile de árbol. Y si no. Si hay niños en casa y no les gusta lo picante. Simplemente quitamos todo lo que son los chiles serranos. Y los chiles de árbol. Y queda igual de deliciosa como la estamos viendo. Yo te invito a hacer esta deliciosa receta. Recuerda que los ingredientes y el paso a paso de la receta. Te lo dejo en la cajita de descripción para que lo puedas consultar. Muchas gracias por haberme acompañado hasta ahora. Yo te pido me regales un like para esta receta. Te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para estar al tanto cuando haya nuevas recetas. Yo soy Pepe Membrilla. Que Dios te bendiga. Agarra tu sartén y domina tu cocina.